Acá, ese pinche vato, representando de feño estilo, ahí les va Va, 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 va para toda mi raza de la granista palapa Para toda esa gente que siempre te da batalla Pa'l distrito federal que retumbe mi carnal Directo del oriente con coraje va a sonar, ponte trucha Y está palapa, está en la casa, venimos haciendo ruido El vicar y el de feño, como les quedo el oído Disfruten este ritmo, no se queden sorprendidos que tenemos más Y vamos por más, echándole kilos, voy a derramar en mi libreta buena crema Para que le guste el barrio y se prenda la fiesta Saquen esa yesca, va pa' la izquierda Forja la prenda y la fumala para viajar con las estrellas Ponte bien de aquellas, estilo de gueto Sin tirar el verbo me la paso bien contento Claro es con todo, menos con el miedo Hay que echar desmadre hasta que llegue el cementerio Rappeando bien chido, cotorriendo con la raza Área 55 la ponemos en el mapa Levanten las baizas, estilo bien gangsta De la raza pa' la raza ya sabes que tranza Contoreando con la onda como debe Voy echando el gallo, prendo en mi rolando, hilo por la Dere defined smoking with it very wave, watch'a baby Que en mi barrio hacemos que la policia nos da peli Contoreando por la onda como debe Voy echando el gallo, prendo en mi rolando, hilo por la Dere análisis smoking with it very wave, watcha, baby Que en mi barrio hacemos que la policia nos da peli Abran paso, fuñetas, no vine a pedir permiso El golpe avisa, yo no aviso, quizás te encanta el chorizo Les pintaré pito en la jeta, me sentiré pitazo Hago líneas que envician, por eso creen que soy un tapo No soy guapo, pero en mi rap dice que si lo soy No soy malandro, pero la puerca dice que lo soy Y fumo hierba, pero mi jefa sabe que no Por eso hoy en día subiría otro puto escalón Lo hacemos de coraza pa' la banda que está loca Que le gusta este ruido y que fuma mucha mota Que odia a la chota porque no hace su trabajo Levanten el dedo pa' esos pinches marranos Nadie nos compara, mijo, mante lo real Y está pa' loco, family, zumbando el instrumental Mi estilo original, de feño y sin igual Nadie va a poder callar, ni parar, ni frenar Cotoreando por la banda como debe Ponchando el gallo, premio y rolandolo por la dere Smoking with it, very well, watcha baby Que en mi barca hacemos que la policía nos da pele Cotoreando por la banda como debe Ponchando el gallo, premio y rolandolo por la dere Smoking with it, very well, watcha baby Que en mi barca hacemos que la policía nos da pele Oye pelele, escucha como fluyo en la pista Como suena caber, se oye suave Lo hago bien cuando me meto grifa México rifa, al lado bien te rifa Esto traerá cosas grandes, más grandes que las de mi acalifa El chile con Isaac es el blon Y a darle el nombre, papá Que la vida es muy corta y tenemos que disfrutar Por eso estamos dispuestos a ir por lo demás Tenemos planeado volar y jamás aterrizar Como caigo en la caja, mi voz en el ring me encaja Las morras panpaca, nos escuchan, quieren fajar Mi carro nunca se raja, y ninguno de nosotros se faja Nosotros no queremos marmajales, pintamos plata A los de la placa, me quieren no pagar Yo soy el que los aplaca, se oye Placa, placa, chinga tu madre rata De parte de mi raza, y tapa locos Family presentes en la casa No voy a dejar de rapar ni cuando tenga 80 años Si Dios me da licencia seguiré con el micro en la mano Este mexicano sigue en lo alto Escribiendo buena música pa' todos mis hermanos Los de barrio bajo, los que siguen a mi lado Los que no me han olvidado y los que apoyan este vago Estaba a ustedes directo del lado oriente Tal vez somos pocos pero están aquí presentes Sigo firme aquí, con toda esta gente No te da la espalda, todo es de frente Fueron pesados, todos los ayeres El paso del tiempo prisionero de mi mente Pasan hoy los años y yo sigo en el barrio Siempre van en alto mi cultura y mis paisanos Los homies que se fueron, también los que han llegado Gracias a la banda que nos sigue apoyando Gracias a toda esa banda que nos sigue apoyando Los homies que empezaron con nosotros Y siguen aquí Estaba a ustedes carnales Yo Nunca me voy a olvidar de donde vengo, a donde voy Mi rima sonará aunque me encuentre en el panteón En un pinche cajón, tres metros bajo tierra Mi vida no se acaba ni siquiera cuando muera No me voy a olvidar de donde vengo, a donde voy Mi rima sonará aunque me encuentre en el panteón En un pinche cajón, tres metros bajo tierra Mi vida no se acaba ni siquiera cuando muera Los años van pasando, me siento relajado Sigo cotorreando con los carnales del barrio Fiesta en la banqueta destapando la caguama Echando buena rima, lo que era con la raza Fines de semana, se junta la pandilla Escuchando buenas rolas, vi locotas todo el día Esos son los tiempos que jamás olvidaría Pues con ellos crecí, por ellos moriría Poetas callejeros, pisando en la acera Con orgullo y respeto, le canto a mi tierra Seguí rapeando, esa es mi meta Si mi vida se acaba, que acabe en las yicas Pero por lo tanto, seguiré rapeando realidades de mis cuadras Que aún siguen pasando, se escuchan los relatos Historias del pasado, y está pa' locos Familia, presentes en el barrio A huevo, anda, vamos a prendernos bien cabrón Esta tarde, vamos a rifarnos, porque somos y está pa' locos Nunca me voy a olvidar de donde vengo, a donde voy Mi rima sonará, aunque me encuentre en el panteón En un pinche cajón, tres metros bajo tierra Mi vida no se acaba ni siquiera cuando muera Ya me voy a olvidar de donde vengo, a donde voy Mi rima sonará, aunque me encuentre en el panteón En un pinche cajón, tres metros bajo tierra Mi vida no se acaba ni siquiera cuando muera Loca, loca, loca es la vida El barrio, la familia, la oriente, la costa Esto va pa' arriba, pura adrenalina El humor se respira en todas las esquinas Distrito funeral, lloco rojo En la capital es el lugar Puros malandriles, en la gran ciudad está pa' rap, rap, rap en las calles Es el sonido, área doble cinco En lo que rifo al frente Ponte rebete, o te dejan en tus puños inconscientes Como la sientes, el lado oriente Delincuente, como el viejo oeste Así es mi gente Donde las pistolas truenan La guerrilla, las pandillas, clic, clic La ley del más fuerte Y duelo de valiente Si pierdes, duermes Y duermes para siempre En lo que caminas En lo que tú miras Pistolas con la mira Noche y guía La juera no es mentira También es mi enemiga Loca es la maniobra de la calle Trucha Cuando acciones nunca falles Mira, escucha y calla No digas qué pasa Código de barrio Cobra la venganza Loca es la maniobra de la calle Trucha Cuando acciones nunca falles Mira, escucha y calla No digas qué pasa Código de barrio Cobra la venganza Loca Ha sido esta vida Loca Es mi mentalidad Pero muy necesaria para esto detonar Levantando el movimiento Y al distrito funeral Clic, clic, ben, ben Y está pa' loco, so-san Una vida adictiva Adrenalina y violencia Revolca entre enemigos Sin demostrar clemencia Sin demostrar clemencia Tierra de bandidos Estilo callejero Estaba por mis carnales Que cayeron en el juego Es todo o nada La vida es prestada Si no está la buena Lo tenemos a la brava Miradas despiadadas Que se clavan como dagas A cualquier intruso Que en el terreno invada Refuego y pandillas Rap y poesía Acción a primero Dejar a tu alma fría No quiero matar Pero menos que me maten Sacamos la casta Si es que le juegan al gangster Si es que le juegan al gangster Por las calles del oriente Andamos presentes Pelunes tumbado Tatuados y demente Que la santa muerte Nos cubra con su manto Cuidando a mis hermanos Y a todos mis soldados Aunque estuve lejos Nunca retirado Al juego de las calles Sigo aferrado Regreso con los lucos Firmeza de mi barrio Tirando placazo Estilo mexicano De norte a sur Somos respetados Por la mexa mafia Somos respaldados Tirando cultura Y un poco de locura Esta vida loca No tiene cura Locas La maniobra de la calle Trucha Cuando opciones Nunca falles Mira, escuchen, calla No digas que pasa Código de barrio Cobra la venganza Locas La maniobra de la calle Trucha Cuando opciones Nunca falles Mira, escuchen, calla No digas que pasa Código de barrio Cobra la venganza Se presentó a mi lado Está pa' loco Mexicano Seguimos haciendo ruido Dedicado para el barrio Cuatro vatos Bien tumbados La tarima Reventando Lado oriente Está en la casa Homie, hágase a un lado Somos guaynos Inconscientes Dicen que estamos demente Somos bien pinches Ojetes Con quien si se lo merece Mejor No te atravieses Porque se te caen los dientes No le juegues al valiente No preocupa a su pariente Mi destino es incierto El tuyo también Aquí nadie se libra De la muerte ¿Cómo crees? Para cabrón Cabrón y medio Y eso lo aprendí a los seis Ahora tengo veintidós Y de locote casi diez Sigo de mañazo Cotorreando Con la Kika Tom Crazy De por vida Homie Esa es mi jauría Puro paradela Loco No vamos pa' atrás Al código de barrio Tú no le puedes fallar Tú no le puedes fallar Cabrón Yo México México Cuna de Aztecas Aquí es donde los hombres Corja las leyendas Ceremonias de la guerra Batallas en mi tierra Predicciones acertadas Con la luna y las estrellas Mi clan de Kutli Señor de los muertos Mi único deseo Es llegar hasta tu reino Oliendo el incienso Que guía mi sendero Tambores y caracoles Que honran a guerreros Serpiente emplumada Dios de la náhuac Tú que creaste A toda la raza humana Nos diste enseñanzas Siempre valoradas Mi cultura respetada Jamás denigrada Pirámides alineadas Quedaron enterradas Pero los guerreros Siguen la batalla Representando mi cultura Mi gente y mi raza Defendiendo el orgullo Con cuchillo de obsidiana El águila Mostrada en el nopal Un símbolo de asentamiento Y mi escudo nacional Crearon un imperio Y una gran ciudad Cansada de los muertos Ahí voy a parar Entre lagos y cerros Se formó el imperio Nacieron mexicas Firmes guerreros Defendiendo el pueblo Del puto extranjero Mi tierra y cultura Allí represento Entre lagos y cerros Se formó el imperio Nacieron mexicas Firmes guerreros Defendiendo el pueblo Del puto extranjero Mi tierra y cultura Allí represento Somos guerreros Jaguares Orgullosos del nopal Bien firmes y reales Como el águila carnal Hijo del maíz Quetzalcóatl Vive en mí Espero tu regreso Sé que volverás aquí Huichilocos Le acompáñame en la guerra Dale fuerza a mis guerreros Que son de la pil morena No somos racistas Simplemente lo que es No quiero otra conquista De extranjeros Esta vez Como perros peleoneros Cuidaremos el terreno Orgullo moreno Descendiente de guerrero Cultura y locura Hasta la sepultura Nadie nos compara De eso no hay duda Sacaban de corazón Con un pedernal Tu sangre alimentaba A la gran Tenochtitán Son sacrificios Que jamás se olvidarán En mi tierra mexicana Se van a recordar Entre lagos y cerros Se formó el imperio Nacieron mexicas Firmes guerreros Defendiendo el pueblo Del puto extranjero Mi tierra y cultura Allí represento Entre lagos y cerros Se formó el imperio Nacieron mexicas Firmes guerreros Defendiendo el pueblo Del puto extranjero Mi tierra y cultura Allí represento Cuatli, vuelto Nacin Cuida mi camino En tus manos yo encomiendo Mi vida y mi destino Si tengo que morir Con gusto iré contigo Mientras tanto te agradezco Que sigues estando vivo Aún se pueden escuchar Los rugidos del jaguar Buscando a la presa Que nos quiso colonizar De nada le sirvió Que se pusiera a llorar Los mexicas de su sueño Volvieron a despertar El 2 de noviembre Lo vamos a celebrar Prenden la veladora Nos van a visitar Aquellos que se fueron Y jamás regresarán Ese día bien contento Lo vamos a festejar Si muero en la guerra Con gusto iré a mi clan Y pasar la travesía Para poder descansar Pero por el momento Se van a chingar Porque seguimos en pie Defendiendo este lugar Entre lagos y cerros Se formó el imperio Nacieron mexicas Firmes guerreros Defendiendo el pueblo Del puto extranjero Mi tierra y cultura Allí represento Entre lagos y cerros Se formó el imperio Nacieron mexicas Firmes guerreros Defendiendo el pueblo Del puto extranjero Mi tierra y cultura Allí represento Te quiero de una forma Que ni tú te imaginas Aunque no lo demuestre Por miedo a tu partida Mi alma está herida Ya no confía más Pero por tu cariño Creo que esto cambiará Neta no me importa Lo que piensen los demás Eres ese ángel Que me vino a cuidar Eres aquella luz Que alumbra esta oscuridad Eres la esperanza Que yo solía buscar Ahora que te tengo No te pienso abandonar Quisiera estar contigo Por toda la eternidad Sanaste mis heridas Y por eso te agradezco Te prometo y no te miento Que este amor va a ser eterno Yo sé que tú me quieres Al igual que yo te quiero Y sabes que soy sincero Con lo que te estoy diciendo Por ti me desespero Por ti mato y muero Por ti cambiaría al mundo entero No esperaba nada Y de la nada tú llegaste Sanaste mi vida Mi corazón lo ganaste Nunca te fallaré Porque me enamoraste Siempre seré fiel A este amor de calle No esperaba nada Y de la nada tú llegaste Sanaste mi vida Mi corazón lo ganaste Nunca te fallaré Porque me enamoraste Siempre seré fiel A este amor de calle Sabes que no miento Cuando te digo te quiero Todos estos versos Han salido de mi pecho Esto es real Esto es la verdad Esto que escribo Es para mi nena Contigo encontré Todo lo que buscaba No me imaginaba Que algún día cambiara De por vida Voy a cuidarte chiquita Vamos a estar juntos Por el resto de mi vida Prometo serte fiel Y tratarte bien Por favor perdóname Si algún día te fallé Jamás me imaginaba Que esta historia crecería Ahora no me imagino Que haría Si llega tu partida Tal vez me moriría Loco me volvería Pero mira que ironía Sigues a mi lado Con este soldado Que de ti se ha enamorado No esperaba nada Y de la nada Tú llegaste Sanaste mi vida Mi corazón lo ganaste Nunca te fallaré Porque me enamoraste Siempre seré fiel A este amor de calle No esperaba nada Y de la nada Tú llegaste Sanaste mi vida Mi corazón lo ganaste Nunca te fallaré Porque me enamoraste Siempre seré fiel A este amor de calle El amor de calle Altyazía Sinturada En el barrio hermano Mi destino es incierto, puede que salga adelante o puede que termine muerto Es algo culero, es mi realidad Todo está escrito, todo lo que va a pasar Por eso cada día lo aprovecho Al imitar la línea bien pelón, bien planchado Y firme en el barrio donde siempre van a haber historias Historias con gracia o historias de nevasas En el barrio donde cada jefa tiene su rosario Pidiéndole a Dios que cuida a su chabalo Donde pasan cosas buenas pero a base de las malas En mi tierra más hermosa, la granista palapa Yo no soy rapero, soy un vato guerrillero Bien moreno, pelonero, con el orgullo de feño Escribiendo mi poesía, aquí con sentimiento Dedicado pa' mi jefa, va este pensamiento Perdóname mamá por esta vida adicta Yo sé que no quería verme en una esquina Tal vez me imaginaba de traje en la oficina Pero en realidad pertenezco a la pandilla Perdóname mamá por esta vida adicta Yo sé que no quería verme en una esquina Tal vez me imaginaba de traje en la oficina Pero en realidad pertenezco a la pandilla En el barrio homey donde yo me la paso, donde sobrevive siempre el mas bravo, donde las oraciones se siguen escuchando, los truenos de las balas siguen retumbando, compas han caído, de rato los alcanzo, no se si sobreviva o solo estoy de paso, quiero sobresalir y hacer lo que he soñado, pero para eso sigo yo luchando. En el barrio donde vivo ilusiones se han marchado, los compas bien al tiro con el fielo en los tramos, las gangas en el aire representan barrios bajos, los dikis bien planchados, orgullo mexicano, mi lado es ureño, mi bandera es azul, me siento orgulloso de tirar el lado sur, puros vatos locos con toda la old school, seguimos en pie de guerra aquí en mi hood. Perdóname mamá por esta vida adicta, yo sé que no quería verme en una esquina, tal vez me imaginaba de traje en la oficina, pero en realidad pertenezco a la pandilla. Muchos me dicen que siente cabeza, que baje los pies y los ponga en la tierra, de nada les sirve que tiren terapia, si de su vida nunca han hecho nada. Quisiera cambiar y sanar las heridas, pero desde morro yo quise esta vida, andar en la esquina, rifando mi barrio con la ropa tumbada y el cuerpo tatuado. Tuve, tuve que ganar los tatuajes en la piel, los tres puntos el respeto y la ropa que tu ves, ese morro inocente, ese que se fue con los madrazos de la vida, tuve que aprender. Mi jefa se angustiaba por la mirada de la placa, observando a su hijo por la facha que cargaba, cálmese jefita, neta que no pasa nada, todo está bien, yo regreso a la casa. Perdóname mamá por esta vida adicta, yo sé que no quería verme en una esquina, tal vez me imaginaba de traje en la oficina, pero en realidad pertenezco a la pandilla. Perdóname mamá por esta vida. Perdóname mamá por esta vida. En una esquina, un niño está llorando, no sabe que hacer, se encuentra asustado, se anda preguntando por qué vino a este mundo, donde su único amigo es un dolor muy profundo, lo que siente en su pecho por el cariño desecho, pues su padre no lo quiere, solo quería el sexo. Su madre en una esquina, se la está rifando, en una línea rosa su cuerpo se está gastando, sin comer, sin reír, el niño no quiere vivir, se quiere quitar la vida, él no puede ya seguir, perdió las esperanzas por esta vida gacha, que le tocó al niño que se la vive en la cuadra, llega a su casa, encuentra una navaja, espera en la noche, llegó la madrugada. Sus últimas palabras, perdóname jefita, perdóname jefito por no ser lo que quería. Mi vida loca, mi vida loca, no es cualquier cosa, si usted me ocupa, cierre la boca. Una historia similar y no muy lejos de aquí, es la que voy a contar y no se deja de huir, en estos vecindarios ya es algo muy común, donde una mujer sola se aproxima a dar a luz, el padre está ausente, pues no quiere ser el jefe de una familia en la cual, él no pertenece, la madre tristemente, lucha por su hija, tiene que dar todo, así sea su propia vida, trabaja noche y día y no aguanta ya la chinga, y la niña está triste al no ver a su familia, sale a la calle a conocer el cariño y queda embarazada después de estar con un chico, fríamente este vato unas palabras se las dijo, quédate con ese niño, de seguro no es mío, la niña tomará una fuerte decisión al abandonar al morro en un parque sin razón. Mi vida loca, no es cualquier cosa, si usted me ocupa, cierre la boca. Mi vida loca, no es cualquier cosa, si usted me ocupa, cierre la boca. Carnal, estas historias que yo acabo de contar, son rutinas diarias del Distrito Federal, si no quiere delincuencia ya basta de pobreza, pero a quien le importa que mi pueblo coma penas indigentes en aceras, niños sin escuela, mujeres que se venden, por una miseria yo me pongo a pensar, y no puedo asimilar, pero no traigo conciencia, solo te doy de que hablar, lo que pasa día a día, en estas pinches calles que acogieron a estos morros como si fuera su madre, saliendo titulados como grandes triunfadores, y otros quedan atrapados entre vicios y licores, son vidas que terminan sin siquiera empezar, es algo muy triste que no se puede callar, niños que no ríen, solo conocen el llanto, estas son las realidades que suceden en el barrio. Mi vida loca, no es cualquier cosa, si usted me atupa, cierre la boca. Mi vida loca, no es cualquier cosa, si usted me atupa, cierre la boca. Buenas tardes señorita, quiero proponerle un trato, tal vez no sea romántico, pero ese no es el caso, le propongo que me acompañe a un hotel de paso, la pasará muy bien esta noche sin descanso, la plama no se apaga, ni siquiera en la cama, en el baño, la cocina, ni tampoco en la sala, en el cuarto de sus padres o en el cuarto de la hermana, le podemos dar al chile donde caiga, ese cuerpo bien formado y la mente de perversa, los ojos de lujuria y esas piernas que me trenzan, el derroche de placer, la neta nunca cesa, si quiere estar conmigo, ya sabe la receta, una sexy enfermera y un par de medias negras, zapatillas de tacón y labial rojo cereza, de caja el lencería, que la neta si me prenda, te juro que esta noche no se da como hoyera. Un mes, solo una vez más, y te voy a encantar, como Superman, me voy a encuera. Hey Judah, no cerremos nuestra puerta y que nadie sepa lo que pasa entre tus tiernas, maneras de quererme y abrazarme, esa locura a tuya siempre me hace desearte, como cuando Adán conoció a Eva, un paraíso inmenso sin alguna sola prenda de etiqueta, quien había pensado en encontrarnos sin buscarnos, escuchando a cancerero, bien solitos por el cuarto, de aquel rincón donde nace nuestra vida, aquí el amor no tiene precio ni mentiras, te ves tan guapa sonriendo sin medida, mi Harley Quinn para el guasón de esta poesía, silencería o como quiera mi niña, sabes que me encantan, todas tus caricias, no dejes que la música se vaya a acabar, como un baby like my fire, una vez más. Hey, solo una vez más, y te voy a encantar, como Superman, me voy a encuera. Rimando sobre la base, me voy a confesar, quisiera estar contigo por toda la eternidad, pero la vida es corta y la tengo que aprovechar, tiene que ser contigo, hoy te invito a bailar, tú eres la mera mera, para mí eres la primera, la que me vuelve loco y me enamora de maneras que me encantan, no te traje serenata, solo un ramo de rimas inspirado en tu mirada, me fascinas, me gusta verte contenta, daría lo que fuera para que no te perdiera, estaba prisionero hasta que te conocí, me pongo como loco cuando tú no estás aquí a mi lado, a veces me siento chato porque no tengo un centavo para imitarte un helado, no te preocupes, solo te quiero a mi lado, es por eso que te quiero y de ti me he enamorado. Hey, solo una vez más, y te voy a encantar, como Superman, me voy a encuera. ¡Gracias! 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 De esta fe rápida he aprendido tantas cosas No pidas favores, no confíe ni en tu sombra Amigos, amigos los huevos en una bronca choncha Yo nunca los veo, pótense a la verga No necesito de nadie, mucho menos de la gente Que a mi me vale madre, yo soy un don nadie Solo busco superarme, que la vida me sonría Como lo hacía antes, tu no te disfraces No quieras provocarme, si tienes una bronca No dudes en aventarte, no demuestres miedo Demuestra tus huevos, que ningún pendejo critique si eres bueno Sigue con tus sueños, compa no baje bandera Si volviera a nacer, esta vida yo quisiera No le des al enemigo el gusto de ver tu llanto Enseñale el orgullo y el coraje de tu barrio Aquí el más callado siempre calla los y con No confíes en nadie, puede ser tu perdición La traición, atención, la demuestra el maricón Lo que se dice con la boca se sostiene con huevos Mi alma está podrida, mi mente trastornada Por tanta mentira, de gente que apreciaba Mi confianza fue brindada, terminó traicionada No esperes un abrazo, después de una apuñalada Sonrisa de payaso, burlón a la mirada Buscando la calma, a tanta pendejada Mi rostro de macado, por tanta pinche droga No encuentro solución, que me saque de este pozo Los vicios me dejaron, me dejaron todo loco Vivo en un mundo demasiado peligroso Cuidándome yo solo, de tanto mentiroso Caminando en el gueto, esperando mi momento Seguiré mi locote en el pinche pavimento Será mi legado, entre tanto pandillero Pues esto no es un juego, es la vida real Entiende lo culero Aquí el más callado, siempre calla el hocicón No confíes en nadie, puede ser tu perdición La traición, atención, la demuestra el maricón Lo que se dice con la boca, se sostiene con huevos Aquí el más callado, siempre calla el hocicón No confíes en nadie, puede ser tu perdición La traición, atención, la demuestra el maricón Lo que se dice con la boca, se sostiene con huevos Los guerrazos hieren pero la traición mata, comete el error para que veas de que se trata No me es vital, soy asquerosa compañía, prefiero vagar solo, con el alma fría Muchas veces he querido una soga en mi cuello, mas no cometo lato pues me gusta el refuego Dulce melodía, enemigo en agonía, no hagas muchas olas, las sirenas están dormidas Quiero dejar mi infierno, pero se empeña en seguirme, el diablo se apierra a que siga en el business De todo lo que digan siempre que les da mitad, precaución, ante todo te la vuelven a aplicar Mírame a los ojos si quieres hacer negocio, ser un doble cara es un acto peligroso En riñas y conflictos siempre brota la lealtad, a muchos les queda grande la palabra carnal Aquí el mas callado siempre calla el hocicón, no confies en nadie puede ser tu perdición La traición, atención, la demuestra el maricón, lo que se dice con la boca se sostiene con huevos Aquí el mas callado siempre calla el hocicón, no confies en nadie puede ser tu perdición La traición, atención, la demuestra el maricón, lo que se dice con la boca se sostiene con huevos La traición, atención, la demuestra el hocicón, lo que se dice con la boca se sostiene con huevos Mientras me fumo un cigarro, todos me miran raro aunque no haga nada malo Ya estoy fastidiado de correr hacia el trabajo y que mi esfuerzo por más duro nunca sea valorado Ya basta, me cansame, rímate a plata porque son balas que calan, que te aplacan, que te oparcan Mi meta en este mundo es poner esta palabra en la zona más alta y que sepan lo que pasa No me voy a detener por ninguna pendejada, yo ya me imaginaba cotorreando con la raza Con el micro en la mano y gritando esta palacra Está presente en la casa, ya tiene un rato que empecé a grabar mis temas Y no voy a detenerme a pesar de los problemas No escribo poemas, solo son rimas al viento Que apunto en mi libreta pa' que siga el movimiento Que te quede claro que yo lucho por mis sueños Aunque en la jungla de concreto mi destino sea incierto Qué chingón, sería tener la vida arreglada No hay pedo, hay que seguir en la jugada Hoy en día, muchos son raperos porque tienen una rola Ya se sienten pandilleros en su barrio ni los topan Esos vatos son panuchos, esos güeyes no la rifan Esos güeyes aquí sobran Yo sigo normal caminando en mi sendero Yo no me preocupo, me sigo de culero Me entrego al rap, aunque no sea el primero Y prefiero no sonar, hacer un lame huevos Yo sigo normal caminando en mi sendero Yo no me preocupo, me sigo de culero Me entrego al rap, aunque no sea el primero Y prefiero no sonar, hacer un lame huevos Nunca me voy a olvidar de donde vengo, a donde voy Solo quiero rimar al lado de mi homeboy Reventando las bocinas arriba de la tarima Fumando María con toda la pandilla Causo maravillas, mija, ahí en la cama Solo relájate con la bendita marihuana Esta noche está de aquella, es igual que tu mirada Y no digas que no sé que te gusta mi banana Sigo de loco, loco de pelón Sigo rimando en el pinche cantón Ando en la esquina, loco, ando y rapeando Con puro cholo, maldito tumbado Este es mi estilo, y no lo cambio Sé que te gusta suelo al carro Pa' que retumbe el vecindario Y que se prenda el escenario Voy subiendo de nivel Mira, mira nena, ven Pa' que veas este men Como la rima, muy bien En la costa oriente, presente de este lado Yo no busco feria, ni la fama Solo quiero andar pisteando En la esquina de mi barrio Azul y bien tumbado Escuchando estas rolas Como estoy acostumbrado Yo sigo normal caminando en mi sendero Yo no me preocupo, me sigo de culero Me entrego al rap, aunque no sea el primero Y prefiero no sonar, hacer un lame huevos Yo sigo normal caminando en mi sendero Yo no me preocupo, me sigo de culero Me entrego al rap, aunque no sea el primero Y prefiero no sonar, hacer un lame huevos Yo sigo normal caminando en mi sendero Yo no me preocupo, me sigo de culero Me entrego al rap, aunque no sea el primero Y prefiero no sonar, hacer un lame huevos Simón, y está pa' locos récords Ya se la saben, de feño estilo vato Con la raza